Y antes de comer brinda la mesa Bríndale a tu frente llena de sudor Bríndale a la suerte que acompañan a tus sueños llenos de ilusión Y amuletos que me hablan noche y día Figurita de la reconciliación Y con la trompita pa' arriba Y esos ojos que me miran y que me dan calor Míralo, arrímalo a mi candela Pa' que duermo frágil, pa' no morir Déjalo, cuando no te quite las velas Porque nunca es tarde para ser feliz Míralo, arrímalo a mi candela Pa' que duermo frágil, pa' no morir Déjalo, cuando no te quite las velas Porque nunca es tarde para ser feliz Porque nunca es tarde para ser feliz Míralo, arrímalo a mi candela Y al lomo déjame algo marchitado Sin consuelo, sin recursos, sin adiós Como el cromo que nos falta Siempre en nuestra colección Sin guardar rencor Cambia de vestido a diario Conquista el espacio por los dos Deja que la suerte te acompañe en este duelo Que con el ratón Míralo, arrímalo a mi candela Pa' que duermo frágil, pa' no morir Déjalo, cuando no te quite las velas Porque nunca es tarde para ser feliz Míralo, arrímalo a mi candela Pa' que duermo frágil, pa' no morir Déjalo, cuando no te quite las velas Porque nunca es tarde para ser feliz Porque nunca es tarde para ser feliz Míralo, arrímalo a mi candela Pa' que duermo frágil, pa' no morir Déjalo, cuando no te quite las velas Porque nunca es tarde para ser feliz Míralo, arrímalo a mi candela Pa' que duermo frágil, pa' no morir Déjalo, arrímalo a mi candela Cuando no te quite las velas